Bienvenidos a Humo y Negocios, el arte ninja del comercio. Hoy te voy a dar tres tips de negociación. Tres. Regla uno. Hay que jugar siempre con la desesperación del otro. Como dice Confucio, si puedes mantener la calma en un mar agitado, se te llenan los bolsillos de pescado. Fabi, me tenés que ayudar. Creo que me tenés que llevar al hospital. Sí, obvio que te puedo llevar, pero ¿vos te acordás de la cantera que vos me querías vender? Está un poquito salada, ¿no? Te la regalo. Es tuya. Éxito. Regla número dos. Nunca te apures. Si tenés paciencia, del otro lado van a dar el brazo a toser. Producciones Esperón. Gratis. Excelente. Gracias por comunicarse. Era el management de Toussaint. En el 92 comencé negociaciones para sumarlo a mi staff. Pedía una millonada en dólares. Jugando al juego de la paciencia, hoy tengo a su hijo. Gratis. Regla número tres. Y última por hoy. Nunca se acepta la primera oferta. ¿Roticería? Sí, sí. Alex Canigia puede inaugurar un pasar, ¿sí? 100 mil pesos. Señor, me siento insultado. Bueno, lo espero. El anzuelo está listo. ¿Hola? 120 mil. Ahí suena un poquito mejor. Alexito, escúchame. Te cerré una presencia en una casa de diseño. Ajá, gracias. Son 50 lucas. Es todo para vos, ¿eh? No me quedo con nada. ¿Qué pasa? No, papuchito, no me agradezcas. Sabés que lo hago porque te quiero. Además, al fin de cuentas, es mi trabajo. Y a ustedes nunca renuncien a sus sueños. Esperen a que sus sueños los despidan y después le meten un juicio. Nos vemos, papuchenses. Boludos, les ordeno que hagan clic acá y se suscriban a nuestro canal de YouTube para ver todos los videos de MTV.